El encanto de corazón Tengo un loco corazón que se enamoró De alguien que no lo quiere y no siente nada por él Cuando manda corazón no manda pensamiento Así es el amor sorprende en cualquier momento Tú no eliges de quién te vas a enamorar Así es la vida te da una jugada fatal Tú no eliges de quién te vas a enamorar Así es la vida te da una jugada fatal Tengo un loco corazón Dice que se enamoró De alguien que no siente amor por él Y ahora no sabe qué hacer Tengo un loco corazón Dice que se enamoró De alguien que no siente amor por él Y ahora no sabe qué hacer Pobre de mi loco corazón Pobre de mi corazón Sufriendo está Por un amor Que no es correspondido Un loco corazón que se enamoró De alguien que no lo quiere y no siente nada por él Cuando manda corazón no manda pensamiento Así es el amor sorprende en cualquier momento Tú no eliges de quién te vas a enamorar Así es la vida te da una jugada fatal Tú no eliges de quién te vas a enamorar Así es la vida te da una jugada fatal Tengo un loco corazón Dice que se enamoró De alguien que no siente amor por él Y ahora no sabe qué hacer Tengo un loco corazón Dice que se enamoró De alguien que no siente amor por él Y ahora no sabe qué hacer Tengo un loco corazón Tengo un loco corazón Dice que se enamoró De alguien que no siente amor por él Y ahora no sabe qué hacer Tengo un loco corazón Dice que se enamoró De alguien que no siente amor por él Y ahora no sabe qué hacer Tengo un loco corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!